Y sí, ya comenzaron a viajar millones y millones de personas en Estados Unidos para aprovechar el primer fin de semana feriado sin tantas restricciones ya sanitarias por la pandemia. Bueno, pues con más de la mitad de los adultos del país ya vacunados, los CDC dieron su visto bueno a los viajes. Eso sí, solo para los que ya se vacunaron. Vamos con Diego Arias que nos tiene más detalles de cómo se está preparando la gente. Jessica, Antonio, y son tantas las ganas de viajar que ya algunas empresas de alquiler de vehículos reportan que se han quedado sin inventario. Asimismo, algunos parques ya no tienen lugar donde acampar. No pude hacer nada, cumplí los 21 durante la cuarentena, entonces ahora yo voy a hacer lo que tengo que hacer, disfruta mi 21, ¿verdad? Y así también se sienten millones de personas que por avión, en carro o en tren decidieron respirar otro aire fuera de sus casas. Ya chequeamos las maletas y todo, solamente estamos esperando que salga el tren. Según estimados de la AAA, más de 37 millones de personas viajarán en este feriado. Un incremento del 60% con respecto al 2020. A pesar de que el galón de gasolina está por encima de los 3 dólares, el 90% de los viajeros han decidido viajar por carro. Todos los días es un tráfico increíble, que cualquier salida local o highway que tú tomes va a llegar más, vas a tomar mucho tiempo para eso. Algunas empresas de alquiler de vehículos han reportado que ya no tienen inventario. Si usted es una de las 2.5 millones de personas que viajarán por aire, recuerde que debe usar el tapabocas dentro de los aeropuertos. Y prepárese para puntos de revisión diferentes a los que había antes de la pandemia. Tras un sinnúmero de desmanes e incidentes violentos en Miami Beach durante la primavera, las autoridades están blindando la zona y los negocios se preparan para el tsunami de turistas. Tenemos más personal, tenemos personal de seguridad, tenemos una hostess. Después de todo lo que nos pasó, ya estamos más preparados y listos para empezar nueva temporada. En el aeropuerto de Miami también estarán ofreciendo vacunas a los viajeros. Para muchos ya era momento de volver a casa. Ya para mí son dos años y dos años y medio sin viajar. Soliciera volver a casa a la República Dominicana. Y la directora de los CDC dijo que no está preocupada por un repunte del virus como ocurrió en otros festivos donde muchas personas viajaron. La diferencia, según ella, es que esta es la primera vez en que ya más de la mitad de los estadounidenses están vacunados. Regreso al estudio. De poquito a poco, qué alegría de verdad dar este tipo de noticias que ya vamos saliendo un poquito de la pandemia. Viendo la luz. Siempre hay que tener mucha precaución. De hecho, las autoridades piden mucho cuidado a quienes no se hayan vacunado todavía y decidan viajar este fin de semana tan largo. Por supuesto que todo es por su salud. Y si usted va a viajar por carretera, pues recuerde siempre seguir esos protocolos sanitarios cuando entre a los restaurantes y a las gasolineras. Gracias. 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 Gracias.